Y hay más en DBS 14. Lo sumamos a Sergio, Analia. Vamos a hablar de lo que presentaste más temprano, Sergio. Los lobos de tierra. Los helicópteros que tiene la provincia de Santa Fe para patrullar y para brindar seguridad. Ya no patrullan más de noche en la ciudad de Rosario. Y los dos helicópteros que fueron comprados el año pasado y que costaron 2 millones y medio de dólares, están sin funcionar en el día de hoy. Al que se le plantó el motor hace 3 semanas atrás en Saucediejo y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, ese que se había caído en el Golfo de México, que fue dado de baja en Estados Unidos por destruido, que fue vuelto a armar con partes de otro helicóptero, que estuvo prestado y prestó servicios durante muchos años en el SAME y que compró la provincia el año pasado, bueno, está parado. Al motor lo retiraron, lo mandaron a Buenos Aires. Ese helicóptero está en tierra. Y el otro helicóptero, también de origen alemán, que cuando fue lo del helicóptero en Saucediejo, estaba parado también por un inconveniente técnico, lo volvieron a poner en condiciones y estuvo trabajando por tareas de asistencia a damnificados por inundaciones en San Cristóbal y en San Justo, 28 horas de vuelo corridas, llevó 600 litros de agua. Bueno, después de esa tarea, debió ser parado, quedando fuera de servicio, debido a 11 problemas que se le detectaron. Y hoy, hoy a la mañana, fue llevado a Buenos Aires para hacerle inspecciones y reparaciones. Una fuente bien informada que conoce el estado de la máquina, nos decía que esto pasa porque el helicóptero es viejo. Por lo tanto, los dos helicópteros que costaron 2 millones y medio de dólares el año pasado y que fueron comprados por la provincia, están sin funcionar. Ambos necesitan ser reparados. Mientras tanto, es muy llamativo el silencio oficial a partir de lo publicado por este medio hace dos semanas atrás, como así también, es muy llamativo el silencio por parte de los diferentes bloques de la legislatura provincial. Solo el gobernador Lifchitz, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura el domingo último, dijo, cuando enumeró los equipamientos a adquirir para el Ministerio de Seguridad, dijo, tendremos, entre otras cosas, helicópteros nuevos. Sobre esto, nada. ¿El que calla otorga, Sergio? Sí, sin duda. Listo. Sin duda. Está claro. No fue desmentido, no fue rechazado, no hubo más información al respecto. Y si es por viejos, no van a volver a funcionar. Ni siquiera los pilotos tuvieron más información. Que son los que andan arriba de estas máquinas que, insisto, están paradas debido a los problemas técnicos que tienen. Deben ser reparadas, deben ser frenadas, y ya no circulan de noche en la ciudad de Rosario. No ves más los patrullajes nocturnos con estos dos helicópteros. La provincia tiene otros dos, pero los dos que estaban afectados a seguridad ya no patruchan más de noche por problemas técnicos. Sergio, la seguimos. Gracias.